Sí, importantísimo, la dinámica de lo que llevamos exigiéndonos, de lo que creemos, de la importancia que es para nosotros sumar de tres en tres, seguir con esa racha de ganar, de querer ganar, de esa ambición que demuestra el equipo, del compromiso que hay en el vestuario. Yo creo que es algo bonito, es difícil de encontrar cuando ves que un equipo tiene la misma idea, el mismo pensamiento, va hacia la misma dirección, no importa quién esté en el once, qué nombre o qué número se lleve la camiseta, sino el esfuerzo, el trabajo y ganar. Sí, Janik sabe dónde van mis movimientos, él tiene un golpeo exquisito, solo hay que tocar, hay que poner la cabeza y bueno, esperemos que demos muchas alegrías a todos nuestros seguidores, a todos los que estamos en el día a día con el club, al equipo y sobre todo que sean importantes, que valgan para ganar, para sumar de tres en tres y para seguir ahí arriba. Contento, cuando las cosas siempre van bien, pues todo es mucho más fácil, la gente es mucho más implicada desde fuera, la gente nos ayuda, nos empuja, que yo creo que es algo que siempre ha estado, pero que a lo mejor no hemos tenido la fortuna de poder hacerlo el año pasado. De la importancia que para nosotros es la gente que estaba cada fin de semana en casa, pero aún así nosotros seguimos haciendo lo que queremos para cuando llegue ese momento ellos lo puedan disfrutar con nosotros en el campo. Muy contento igual, cuando juegas, cuando tienes minutos y las cosas funcionan, pues estamos felices. Cuando ganas todo es mucho mejor y esperemos que siga así. Desearles unas felices fiestas, una buena entrada de año y que sigan apoyándonos desde casa, que nosotros seguiremos haciendo lo nuestro, nuestro trabajo, lo que nos toca y seguir estando fuertes.